muy buenas a todos bienvenidos un día más a gameplay de resident evil tercer gameplay bueno este gameplay va a parecer casi una pirra es decir que me he auto hecho caso de hacerme los mapas vale el mapa de ir apuntando que hay en cada sala etcétera y decir que me he hecho una pequeña lista de la compra vale me he pillado las cuatro o cinco cosas siguiente que debo de hacer y voy a trazar un orden y como digo casi que va a aparecer una pierna vale porque voy muy a tiro hecho aquí lo importante es gestionar bien los huecos y recoger soltar etcétera antes de nada está repasando algunos de los de los vídeos que bueno estoy haciendo y he visto que en el primer vídeo de esta serie de resident evil hablaba que bueno por el nivel gráfico no a pesar de ser un hd remaster no han subido mucho la calidad respecto a la anterior vale no me refería sobre el original original de psx me refería sobre el remake que ya hicieron para gamecube vale que no recordaba exactamente en qué plataforma yo como dije me lo pasé en su día en psx en el gráfico que si lo ves ahora por sonrisorios pero para gamecube hicieron un move muy buen por y hicieron una muy buena remasterización de acuerdo el salto de psx a gamecube es abismal y se nota menos en el de gamecube aquí a pc así que nada aclarado esto vamos a ver los espacios vale bueno vamos a de momento vamos a recoger esta pieza vamos a recoger esta vale ahora vamos a salir y a subir a la planta arriba no puedo ir al a por el lanzagranada ahora porque no tengo espacio básicamente me molesta la cinta que llevo ahí pero bueno ya iremos ya iremos nada es una pequeña chorrada más bien no voy porque no tengo hueco como digo no no por otro motivo vale ahora vamos a hacer una visita a un compañero que bueno no os desvelo el secreto me he equivocado me he equivocado me he equivocado perdón 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 vale ya ya lo hubiera cagado en las pirrán eh esto es ni teniendo por delante el incinerario y lo que tiene uno que hace te guías macho es increíble era aquí he jodido orientarse he jodido orientarse en esta mansión he jodido orientarse en esta mansión no es aquí hostia que si que es buena vale ahí tenemos lanzagranada es aquí joder le tengo el mapa de otra perspectiva y es lo que me hace me hace equivocarme me hace equivocarme me hace equivocarme vale ahora sí vale aquí vamos vale aquí vamos ¿qué ha pasado? estás muerto ¿qué ha pasado? este lugar todo es una zona de matrimonio hay monstruos ¿qué ha hecho esto para ti? un gran árbol y tenía que ser poesía poesía poesía? Richard hold on traje mi serum vi un poco pero no traje nada voy a comprarlo ¿ok? vas a conseguirlo gracias gracias vale aquí nos indica donde es y es en la sala donde tenemos el baúl esto tiene un tiempo preestablecido si tardásemos más de equis tiempo en ir a por el suero y volver estaría muerto no nos influye en la historia simplemente nos influye en que más adelante si lo salvamos podremos conseguir un arma vale si no lo salvamos no podríamos conseguirla bueno en este caso no hay problema el camino es corto y es bastante directo porque sigo este orden porque bueno aprovecho ahora que venga por el suero para para dejar lo que habíamos recogido dejamos la cinta luego hablaré sobre esa placa de madera ¿vale? tú van a estar queriendo a ti a ti a ti a ti Vale, esa placa de madera es para una de las habitaciones, que ahora mismo no recuerdo muy bien dónde está, en la cual había una chimenea, una vez que conseguimos el mechero si encendemos la chimenea se ilumina un pequeño cuadro que hay arriba y con la placa de madera podemos hacer una copia del mapa. Básicamente eso no tiene más historia. Bien, hemos llegado. Quédate ahí. Jill, aquí está mi radio. Puedes. Yo... ¿Eso nunca suena? Y combinarlas. Esta puerta de momento no la usamos. Y volvemos. Vale. Vamos. A este pequeño puzzle que hay aquí dentro. Vale. Aquí tenemos un interruptor. Que nada, pues si pulsamos... Moriríamos. Entre terribles sufrimientos. Y aquí hay un hueco con algo que no podemos coger. Entonces se trata de... Como habéis visto al iniciar la sala estaba con las estatuas contra la pared. Y ahora pues se trata de... De volver a situarlas otra vez. Bueno, podríamos probar varias veces que no pase de nada. Podríamos repetir las veces que quisiéramos. Si nos equivocamos al meter los caballeros... Bueno, pues lo que harían es que ese impulso, el que no debo, se mete a uno... Vale. Se mete en dos en vez de uno, etc. Vale. Aquí tenemos un joyero. Vale. Como siempre. Examinamos el joyero. Y... Vale. Esta es la cara principal. La descripción dice... La luz solar me despertará. Vale. Tenemos la luna en la izquierda. Con esos pequeños romboides. Y tenemos el sol con las partes de los corazones. Entonces, si la luz solar es la que nos despierta, pues... Vamos a... Pulsar los corazones. Vale. Esta es una de las máscaras. Que... Eh... Acordáis... La primera... La punta de flecha que colocamos en el cementerio. Vamos abajo. Y había... Eh... Pues una cadena que... Que... No sabemos a dónde iba. Y había un hueco a las paredes con... Cada uno con... Máscaras en las que le faltaban elementos. Vale. Bueno, pues... Pues estas son. Esta es una de ellas. Vale. Vale. Vamos a ir... A por el lanzagranada. Ahora que tenemos hueco. Vale. Y estamos aquí al lado. Vamos... Un cargador.... No. Una mesa de cristal... No. un cargado. Así que dame el cargado. Un cargado es mío, ¿eh? Bueno. Aquí tenemos el pepinaco. Lanzagranada. Si vamos hacia adelante, vamos a encontrar a la izquierda dos plantas verdes. Pero este señor se va a despertar y nos va a dar un poco la brasa. Como vamos muy bien de planta, de momento, vamos a pasar de ellos. Porque lo que nos va a hacer es simplemente gastar municiones e incluso que nos dé un toque. Vale. Ahora bien... Vamos a ir por aquí. Vale. Vamos a visitar dos zonas de guardado y de baúles. Vale. Por aquí hemos salvado de la picadura a nuestro amigo. Hemos hecho el puzzle. Voy a entrar aquí para ver qué es lo que hay. Que no... Vale. Bueno, sí. Por aquí es por donde quería venir. Vale. Quiero venir a... Aquí. Esta zona de guardado. Con baúl. Vale. Una nota. Te he dejado varias balas en la habitación a la derecha. No te cortes, utilízala. Barre. Vale. No, no me corto. No te preocupes, barre. Todo un detalle. Joder. Se aporta el colega, ¿eh? Dos sprays... Granadas... Y munición de pistola. Joder. Esto es día de paga, chavales. Día de paga. Vale. Nos va a tocar guardar. Vamos a llevar el químico con nosotros. Vamos a dejar aquí arriba lanzagranadas. Vamos a colocar esto un pelín. Vale. Me gusta siempre tenerlo todo colocado. Soy maniático, la verdad. Y... Y lo vamos a dejar todo colocadito. Vale. Vamos a... Lo dejar más arriba. Y... Aquí tenemos hueco para los dos sprays. Bueno. Esto es aquí. Esto es aquí. Y vamos a llevar también con nosotros la gema. Ahora... Vamos a... Perdón. Vamos a combinar... Vamos a combinar... Y vamos a dejar aquí. Vale, perfe. Hora de irse. Vale, ahora hay que llegar a la zona médica, ¿vale? A la otra zona del baúl. Pero voy a ver estas habitaciones, que creo que alguna de ellas... Eso es. La arañaza a la pared, no va. Criaturas putrefactas. Muy bien, perfecto. Vamos a ver. Ay, he fallado en coger todavía el químico y... Bueno. Vale. Hay que volver. Vale, me voy a ocupar. Meno mal que estamos aquí cerca. Ey, esa ventana está abierta. Mal rollo, ¿eh? Vale, a por ser el químico y el rubí lo puedo mover desde la otra sala. No es necesario llevarlo. Vale, ahí me he equivocado yo. Y lo vamos a soltar. Aquí arriba nos espera otro puzzle que no tenía yo pensado hacer. Pero ya que estamos aquí, vamos a hacerlo. Vale, vamos a coger el último ítem de esta sala, de esta habitación. Aquí cogemos la planta verde que nos deja combinarla. Y sorpresa. Y sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. ¿Qué pasa? Se larga. No deja más tirado que una colilla. Vale. Vale. Varios tipos de anzuelos, vale, bueno, avispas, aquí hay cebos, vale, y como veis todos con sus respectivos anzuelos, y aquí un cebo, vale, abajo hay un interruptor o pulso, nada, no, porque no haría nada, vale, ¿qué nos han dicho? que esto es un cebo y aquí está su anzuelo, con lo cual nada, lo combinamos, y los cebos hemos dicho que estaban aquí, por lo cual aquí lo dejamos para que esté cebo con cebo, y aquí por los bichos con los bichos, vale, colección de insectos, ahora sí que podemos pulsar el interruptor y, bueno, venga, hombre, plasón del viento, sinceramente no sé para qué vale ahora mismo, pero bueno, nos largamos, vale, ya que estamos aquí cogemos la planta y esta zona la damos como cerrada, y lo voy a quedar apuntado en el mapa, vale, juraría, juraría que esta es la sala que os había comentado de la chimenea con, ¿sí? Sí, correcto, lo veis, ahí hay un mapa, nada, esto es cuestión de encender la chimenea y colocar la madera, vendremos cuando tengamos la llave del casco, vale, eso también lo voy a apuntar un momento, esto es, esto es, llave del casco, hemos dicho, chimenea, insectos, y esto es, cama, y esto es un pequeño hall, vale, perfecto, bueno, habíamos dicho que ahora hay que volver a la zona de... ¿por aquí? No, por aquí, tenemos que volver a la zona de... del pabellón médico, joder, no, del... zona médica, vaya, donde tenemos el baúl. Va, aquí no es, no sé por qué venía aquí. Bueno, salimos al hall nuevamente. Nos lo cruzamos. Eso era para salir del exterior, nada, es por aquí. Vale, como veis es bastante útil y... el haber limpiado las zonas. Estáis viendo nivel de dificultad intermedio hoy, pero hay mucha munición. Hay mucha munición, así que no hay problema en dejar todo limpio, etc. Nos facilita mucho el tener que movernos ahora por aquí. Vale, dejamos el blason. Lo vamos a poner para aquí abajo. Bueno, ahora sí cogemos el químico. Vale, planta roja la dejamos aquí. Vale, ahora vamos a ir a una zona que no habíamos ido en ningún momento. Vale, aquí, si recordáis, tenemos la zona de la escopeta falsa y para rellenar el combustible. Y llegamos a una nueva zona. Primeramente, batería para el... Vale, esto no lo había dicho. Tenemos aquí el teaser, ¿vale? Esto es un... Un teaser, ¿vale? Para pegar calambrazo y si no, pues tenemos... Si no, tenemos el machete, ¿vale? Lo mismo nos da una cosa que otra. Puerta, puerta, puerta por aquí. No, vale, es al fondo. ¿Qué es esta puerta? Bueno, vamos a verlo. Vale, tenemos un mini jardín botánico, ¿vale? Con esa planta que si nos acercamos nos hace pupita. Y aquí unas plantas verdes, entonces... Bueno, tenemos aquí tapa de la bomba de agua. Está abierta. ¿Bombeamos agua? Sí. ¿Qué interrupto pulsamos? El rojo. Vamos a ver con el rojo. ¿Dónde sale el agua? En la fuente. Vale. Deja de bombear, sí. Y nuevamente le decimos que bombeamos, sí. Y si pulsamos el verde... Vale. Sale allí. Bueno. Dejamos. Ahora bien. ¿Os acordáis este agente químico? Lo cogimos en una de las zonas exteriores que... Que veíamos los perros por detrás de la verja, ¿vale? Entonces... Este químico... Porque evidentemente la... Las plantas esas, los tentáculos, no nos dejan pasar para allí. Entonces el químico lo vamos a usar. El agua vemos que... Bueno, pues... Me queda chunga. Y... Ahora vamos a abrir. Bombeamos agua, sí. ¿En qué interruptor? Si le damos al verde... Jodemos la planta. Entonces evidentemente el rojo. Y... Bueno. Puzzle sencillito, ¿vale? No... Dejamos de... Bombear. Vale. Segunda máscara. Segunda máscara. Dos de cuatro, si no me equivoco, ¿vale? Y ahora... Vale. Bien. Bien, Felipe. Bien, 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 bien. Buena cagada. Buena cagada. Vale, pues nada. Quedamos una aquí de pico. Vale. Vale. Esa planta verde se va a vender carne. Vale. 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 ¡Muy mal, eh! ¡Uff! Este es de los chungos. Uff, hemos dejado esa zona jodida, eh. Muy jodida. Y no llevo la pistola, que es lo mejor. ¡Muy bien! Vale, me queda el rubí de lo que quería hacer. ¿Y dónde está el rubí? Zona de escopeta falsa. Vale, vale. Vale, no me lo había dado mal. No creo que me maten, ¿vale? Vale, no me importa luego gastar otra cinta sobre la marcha, eh. No vamos a andar con un experimento, porque sabe uno lo que debe de hacer, pero no, déjate. Vale, hemos visto que aquí había un zombi normal y uno de los jodidos. Voy a intentar cargarme primero el normal con la pistola y luego usar escopeta para el chungo. ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a chungo. Quiero que aparezca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora aquí teníamos a dos. Vamos a tirar de bala de escopeta. ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡Vamos! Algo obstruye la puerta. Pues no recuerdo. No recuerdo, señores. Vamos a hacer lo que veníamos a hacer, que era el rubí, bueno, el pedrol azul. Hay una inscripción, un tigre resplandece con luz azul, luz amarilla. Bueno, pues luz azul. Perfecto. Y nos falta la amarilla que de momento no sabemos dónde está. Vale, en esta sala no hay nada más. Una última cosa antes de guardar. Y es quemar los cadáveres que podamos. Vamos a combinar. Vale, dejamos esto por aquí. Y cogemos. Uff, pues uno nada más. Andamos jodidos. Bueno. Creo que a lo mejor... Si tenemos suerte podemos quemar dos por uno. Y aquí no podemos rellenar porque esto estaba agotado. Vale, se lo dejaremos ahí. Y vamos a quemar este entonces. Que es el más... Vale, solo para que lo veáis. Esto nos genera otro atajo hacia... Uff... Bueno, para que veáis dónde estamos. Estamos en el pasillo de... De Kenneth, digamos. Y... ¿Esto se abre? Si. Cae aquí. Y aprovecho el viaje. Vale, un piano. Partitura Bueno, ni nada más en esta sala, ¿no? Vamos a minar la partitura Claro de luna, no hay nada más Pues no, no hay nada más Uff, qué mal rollo me da ese tío tira Bueno, vamos a aprovechar que estamos en el comedor y que hemos abierto el atajo para guardar aquí Ya que hemos cogido unas cintas de máquina Luego intentaremos de camino a algún sitio para guardar O sea, bueno, intentaremos rellenar esto, ¿vale? De momento vamos a guardar Voy a intentar usar un slot para cada gameplay Y nada, chavales, me despido por aquí Hemos hecho bastante cosas Bueno, estoy haciendo trampa Entre comillas Pero bueno, lo dije Para mí el interés en este gameplay no está en vivir la experiencia Porque ya la he vivido dos veces Y no, bueno, en ver qué tal ha salido esta remasterización De momento, pues nada, muy bien En cuanto a gráficos Estoy viendo sonido, ambiente, etcétera Y bueno, recordando un poco viejos tiempos Como aquel que dice Así que nada Daros las gracias por seguir el canal nuevamente Y por estar ahí viendo los vídeos Aunque sean poquitos Pero bueno Me alegra saber que alguno, bueno, os está gustando El encontraros sobre todo con este juego de antaño Y nada Bueno, un saludo a todos Y nos vemos en el gameplay número 4 Adiós